¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas. Y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Ruiz. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. Juega la pelota y la pica. Trata de alejar el peligro con el despeje. Domínguez. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? Pastel al arco, hermano. La gente quiere goles. Está buscando meter el balón. Cuidado que puede terminar el gol. Recibe en zona peligrosa. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Traba lucha y gana el balón. Gallardo. Se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles. Gallardo. La saca fuerte allá arriba. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Mira el reloj y marca. Qué marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás. Sin goles. Se están haciendo esperar los goles. Llegarán todos juntos en el final. Tira el centro. Domínguez. Luán. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si aguanta. Pasó muy bien. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. Y organizar los ataques con criterio. Luán. Se la saca de encima. Necesita delanteros más rápidos. Que improvisen. Que tengan ingenio. La defensa los está superando. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Cuidado. Esto puede ser la última jugada del partido. A ver qué inventan desde allí. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. Cero a cero. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Pudieron sacar demasiado.